¡Hola! Iniciando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Hanibu, reina de mi corazón! ¡Hola! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Marriacho en el compañero cuando cuando mi canción Me gusta tomar mis copas, aguarden de lo mejor Pa' mujeres no me valga ni el tiniezo del amor ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Hanibu, reina de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Marriacho en el compañero cuando cuando mi canción Me gusta tomar mis copas, aguarden de lo mejor También el tequila blanco con su salera sabor ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 Gracias.